con el avance del puente festivo lamentablemente las autoridades también reportan siniestros en las vías durante las fiestas de San Pedro y San Pablo la policía da cuenta ya de ocho accidentes viales que han dejado un muerto y tres heridos durante este puente festivo de San Pedro y San Pablo la seccional de tránsito y transporte de Antioquia reporta ocho accidentes viales tres lesionados remitidos a centro asistencial en uno de ellos un motociclista murió al chocar contra un poste en el municipio del santuario la víctima fue identificada como Jason Álvarez Pacheco recordemos que existen unos límites de velocidad establecidos en cada uno de los tramos démosle prioridad a nuestros viciusuarios y motiusuarios recordémosle a nuestros viciusuarios y motiusuarios la utilización de elementos o prendas reflectivas esto que nos ayuda a disminuir los iniestros viales los seis ejes viales del departamento de Antioquia siguen habilitados los vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas tienen restricción tenemos 600 hombres y mujeres de la seccional de tránsito y transporte distribuidos en los seis corredores viales para lo cual tenemos 25 áreas de prevención y cinco adicionales con el personal del área metropolitana del Valle de Aburrá las autoridades estiman que al menos 454 mil vehículos circulen por las vías de Antioquia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!